como están mis bellezas espero que tengan un bonito fin de semana y gracias por estar en un vídeo más de su canal outfits para todas mis bellezas que están por primera vez viendo el contenido les comento que aquí van a encontrar ideas deluxe como combinar y complementar prendas tendencias y moda como armar tus outfits y varias ideas más si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los vídeos para ello hay un botón en la parte de abajo con el que podrás suscribirte y también encontrarás una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo vídeo espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final las ideas deluxe que tendremos el día de hoy son de manera casual usando chaleco denim una de las prendas que podemos usar con varias ropa y no sólo con las casuales hay prendas formales con las que también se ve lindo un chaleco de el chaleco denim o de mezclilla lo vamos a usar con vestido si te gustan los ajustados severa fashion esta unión de prendas si se le agrega un calzado deportivo tendremos el atuendo cómodo que muchas nos gusta y al mismo tiempo nos hará lucir bien como vemos hay diferentes prendas que van de maravilla con un chaleco denim se ve lindo con jules suit con jeans con short y demás para las chicas que les gustan los chalecos cortos hay unas lindas ideas y para mis bellezas que les gustan los chalecos un poco más largos en denim también van a encontrar lindas opciones deluxe para usar en el día a día estas ideas son perfectas para usar en primavera y en verano aunque también el chaleco denim se puede usar en temporada de frío comenta me cual de estas ideas es tu favorita y no olvides regalarme tu like si te gusta el vídeo y si lo compartes me ayudarás bastante y 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